Ahora es momento de pasar a las interpretaciones de los sueños, los cuales usted nos hace llegar día tras día a nuestras redes sociales. Los dejo con la parapsicóloga más famosa de Latinoamérica. Esto es Guía Extranormal. Feliz mitad de semana en este miércoles maravilloso. A través de la Señal de Azteca América te mando besos y bendiciones de luz con muchísima abundancia para tu prosperidad, tu familia, lo que más necesites y no hayas sabido pedir. Esperanza Villanueva me platica un sueño maravilloso. Este sueño es muy buen sueño. Ella dice que quiere, ¿qué significa soñar? Que está ciega, que no puede ver, que no puede abrir los ojos en el sueño. Fíjate que este sueño lo tienen personas que tienen el don de la clarividencia, la mediunidad y el comunicarse a otras dimensiones astrales. No ver en el sueño y no poder abrir los ojos, de repente te conecta con tus otros sentidos. Hay algo que tienes que decir que no has dicho, hay algo que tienes que sentir que no has tocado, hay algo que tienes que probar que no has probado, mi querida amiga. Esto es Guía Extranormal, quédate con nosotros. Estas fueron las interpretaciones realizadas por la especialista Laura Rivas. Si usted desea que interprete alguno de sus sueños, recuerde que puede contactarnos a través de Twitter. Nuestra cuenta es arrobaextranormal-az. Así es, nuevamente vamos a unirnos con la gente de Relatos de Ultratumba, es un lugar de difícil acceso, tuvimos que recorrer muchos kilómetros de brecha, realmente estamos...